Bien, y hablemos de otros temas de la situación de la policía en nuestro país. En el día de ayer se reunió el Ministro del Interior, Eduardo Bonomi, con el representante del Sindicato Único de Policías del Uruguay, así también como el Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo y el Secretario General del PITZNT, Fernando Pereira, sobre algunas declaraciones que había hecho unos días atrás Mario Lallera, el Director de la Policía Nacional, que estaban evaluando prohibir el uso del arma de los policías cuando estos trabajaban de forma privada. Se llegó a un paso más en esta reunión, primero se dio marcha atrás sobre esta decisión y los policías van a poder trabajar con esa arma, pero además los efectivos pueden duplicar la cantidad de obras 2.22 que estaban haciendo hasta el momento. Vamos a hablar sobre esta reunión, sobre estos cambios y qué implica además para el sindicato con el abogado del Sindicato de los Funcionarios Policiales de Montevideo, Washington Abdala, buenos días. Buenos días, María Noel. ¿Cómo estás? Me imagino que estarás un poco más contento que la última vez que estuviste por acá en piso, que estábamos hablando del asesinato de Rogelio Sousa en estos días, además de encontrar a los culpables y ya estar procesados, también estos cambios que están surgiendo de parte del Ministerio del Interior. Sí, en algún sentido, te diría un poco más tranquilos, la reunión se podría desagregar en un territorio jurídico y en un territorio político. En lo jurídico, el planteo que se había hecho originalmente en torno al desarme quedó desactivado, había sido una idea de un funcionario y entonces el Ministro y el Subsecretario en realidad lo que dijeron que no se hacían cargo de esa postura. Luego, en materia del 222, lo que va a haber es la posibilidad de incrementar de 50 a 100 horas y luego, en materia de actividad privada, va a existir un proyecto que va a tener que recorrerse a nivel legislativo, igual que el del 222, porque ambos necesitan nacimiento legal. Así que acá va a haber que contarse con el concurso del Poder Ejecutivo, del Consejo de Ministros, la iniciativa, presentarla próximamente y esperemos, yo haciendo cálculos, me imagino que en la primera quincena del mes que viene, eso podría estar más o menos andando en el Parlamento. Tendría que ser una ley de altísima velocidad, me da la impresión de que en la medida que el gobierno la empuja, la oposición me da también la percepción de que no la va a obstruir, así que teóricamente en julio, estos dos temas, del 222 y de la actividad privada, podrían estar en camino. Y luego fue una reunión que tenía algunas naturalezas de carácter político, porque bueno, me pareció que, la verdad que bueno, en el sentido de que temas de esta naturaleza tengas algún nivel de convergencia, me parece que medio que imprescindible. Ayer lo sentía Carsoglio en la radio hablando con un dirigente sindical y Carsoglio decía, y creo que continuo, esto no se resuelve con este tipo de medidas. Es verdad, no se resuelve, pero por lo menos son pasos en torno a ir generando cierto nivel de conciencia en materia política de Estado en el capítulo de seguridad pública, que es un capítulo que me parece que está en el dedo de la vida del país. Sí, claramente a lo que yo apuntaba en la charla que teníamos ayer en la radio con Richard Reed de este tema, era que hay que buscar que esos camiones de reparto puedan llegar a esos 500 y pico de puntos donde son atacados, pero lo que hay que llegar algún día es a que no existan esos 550 puntos, ¿no? Claro, porque por eso me enganchaba en tu razonamiento con Richard Reed ayer, o sea, estamos siempre poniendo parches y yendo como la cucaracha, un paso para adelante, dos pasos para atrás, dos pasos para adelante. Acá, por suerte, este tema de serme, insisto, quedó desactivado, pero en realidad el gran tema de la violencia, de la delincuencia, de los homicidios, recordá que en el año pasado fueron 414 homicidios, este año probablemente la tasa sea mayor. Bueno, es como que no hemos logrado a nivel de la sociedad uruguaya, del sistema político, construir todavía una respuesta a lo más multidimensional. Entonces, por eso me pareció interesante la reflexión que habías hecho ayer con Richard Reed. Turco, de todos modos, esto descomprime, digamos, este hecho puntual que se generó a raíz de la muerte de este policía, pero los temas de fondo, de reclamos de los sindicatos policiales con las autoridades continúan. ¿Se aprovechó la instancia para plantear algunos de los temas que han estado sobre la mesa? Sí, Jaime, ahí lo que hubo, yo te voy a ser franco, Fernando Pereira colaboró en esto y es importante y ser frontal reconocerlo, porque está en una reunión muy delicada, o sea, una reunión que venía pedida previamente, pero que irrumpe en un momento en donde explota la bomba a la llera y bueno, y había en alguna medida que tratar de aquietar. Los sindicatos tienen problemas en el tema de la vivienda, tienen problemas en el tema del subsidio transitorio, tienen problemas en un tema de recuperación de horas salariales, tienen problemas en el tema de la nocturnidad, pero les voy a ser franco, ayer tuvimos todos el tino de que en la medida en que se llegó a un punto de entendimiento en estos tres capítulos, uno muy concreto del desarme y dos líneas de trabajo en materia del 2.22 y el principio de la utilización de actividad privada es como que cuando uno entiende y dice, bueno, esta reunión no está saliendo bien, no la estiremos más porque todavía capaz que si nos empezamos a meter en otros temas colisionamos. Por ejemplo, es evidente que... Tirás para atrás todo lo que se logró. Tirás para atrás todo lo que se logró, además el gobierno estaba notoriamente haciendo un esfuerzo porque, por ejemplo, no tenemos la misma lectura sobre el Estado policial, tenemos algunas divergencias jurídicas en torno a eso, pero nos parecía que el momento de la oportunidad, la coyuntura, era buena como para... Como decía Sereñi, para generar esos puntos de consenso y seguir adelante, ir destrabando posiciones. Y la verdad es que creo que ese fue el talante con el que se actuó. Estuvo sobre la mesa en la reunión, en la conversación, la posición que manifestó el director nacional de policía, Mario Lallera, esta semana porque de alguna manera la decisión final lo termina desautorizando. El día anterior en la radio yo entrevistaba a Charles Carrera, el senador del MPP que estuvo años en el Ministerio de Interior, y él decía pero hay que escuchar al director de policía, salieron a criticar los sindicalistas, etcétera, sin saber cuál es su idea. Y al otro día el Ministerio de Interior toma la decisión contraria a lo que estaba planteando el director nacional de policía. ¿Qué explicación se dio si es que estuvo sobre la mesa el tema? Te lo voy a explicar cómo pasó. Cuando arrancamos, la ronda arranca con dos o tres de nosotros exponiendo las posturas, inclusive algunos de nosotros en un territorio medio temerario porque como no sabíamos exactamente el desarrollo de la reunión y ese tema estaba presente, hasta hubo una advertencia de que si se recorría ese camino probablemente en el territorio jurisdiccional habría algún tipo de reclamo. Inclusive yo utilicé la palabra el que avisa no es traidor, ministro. Y fue claro el ministro Bonomi y el subsecretario ese tema no está en consideración el tema del desarme. Y luego yo en un momento cuando se empieza a hablar del tema del 222 vuelvo a plantear el tema del desarme por si lo había entendido bien porque yo como estoy medio veterano no va a ver si no me equivoqué y lo había entendido bien y me dijeron no, no, ese tema está fuera de tema está discusión. Así que lo de la Yera yo creo que fue una expresión de la Yera un razonamiento de la Yera una invocación de la Yera una convalidación en todo caso de algún senador pero del punto de vista institucional en el Uruguay de hoy el policía va a poder seguir portando armas sin ningún tipo de problema y esa es la única versión oficial, institucional y gubernamental que tenemos sobre la mesa. Bien. Washington Abdala muchísimas gracias por el móvil. Buena mañana para ustedes. Igualmente. Chao, chao.